Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela y mi equipo está conformado por Zayda, Jetsari, Nicole y Paola. Y en este proyecto de la UDNC les vamos a hablar de la empresa Food Sigma para la materia de transportes dirigida por el ingeniero Edgar Dienes Morales. Food llega a todos los hogares en 1950, comenzando como una pequeña empacadora. En 1994 nace el nombre Food, cuyo significado es finos, únicos y deliciosos. También conocido como Sigma o Sigma Alimentos. Es una empresa multinacional mexicana que participa en la manufactura y distribución de alimentos refrigerados que tiene su sede en el municipio de San Pedro, en la zona metropolitana de Monterrey, México. La compañía es una alfa en los grupos industriales más grandes de México y es considerada de las marcas de carnes frías y yogures, quesos y alimentos preparados, entre ellas Food, San Rafael, Chimex, Bar, etc. Es considerada una de las 50 compañías de México más importantes. Lo que Sigma también sabe hacer muy bien es la distribución de sus carnes procesadas. La empresa en 1960 se expandió al centro de la República Mexicana. Tiene la ventaja de distribuir los productos mexicanos mediante sus redes ya establecidas en Europa. También de traer marcas europeas al continente americano. Teniendo como un gran logro, en el año de 1979 se asoció con Sigma Alimentos, formando una gran familia. En la información les vamos a dar algunos datos sobre la empresa Sigma. La empresa Sigma tiene presencia en 18 países del mundo. Ofrece productos de alta calidad de diversas categorías y precios. Tiene un total de 210 centros de distribución en todo el mundo. Tiene 70 plantas de manufactura. También cuenta con 45.000 empleados y 60 necesidades. Cuenta con 11 marcas de ventas netas. Y en 2019 vendió un total de 1.8 millones de toneladas de alimento en toda la gama de productos que posee. Y tiene un total de 640.000 puntos de venta. La empresa Sigma vende sus productos en un total de 18 países diferentes en todo el mundo. Pero entre estos hay 9 que destacan más, ya que son los que más consumen su diversidad y variedad de productos. Y estos son México, Estados Unidos del Norte de América, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua y Perú. Sigma Alimentos es una compañía multinacional líder en la industria de alimentos refrigerados. Enfocada en la producción, comercialización y distribución de alimentos como carnes frías, carnes maduras, quesos, yogurts y otros alimentos refrigerados, congelados y secos. Cuenta con 69 plantas y tiene operaciones en 18 países de 4 regiones. México, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. La empresa tiene 55 plantas productivas, 24 en Europa, 12 en Latinoamérica, 24 en México y 5 en Estados Unidos. La empresa cuenta con 177 centros de distribución, comercializa sus productos a Estados Unidos y en partes de Centroamérica. Los productos Food son comercializados a través de 10 centros de distribución a más de 6.000 tiendas locales de su país de origen. Los almacenes refrigerados de la empresa Food son para que los productos se conserven, ya que todos los productos que maneja Food tienen que mantenerse a cierta temperatura. El almacén refrigerado de Food es un área preparada para mantener un ambiente controlado mediante la refrigeración, modulado por máquinas químicas o equipos frigoríficos. Es un área de resguardo y conservación de alimentos, o un producto perecedero. Hay de diferentes temperaturas según el producto que se almacenará. Puede ser solo para madurar y ser solo refrigerado alcanzando las temperaturas hasta los 0 centígrados, o para congelarlos donde las temperaturas ya son mucho menores desde los menos 5 centígrados hasta los menos 25 centígrados comúnmente. Los almacenes cuentan con características especiales según su grado de temperatura. Es muy importante un buen cálculo para determinar los equipos que tenemos. Van a poder dar funciones se requiere para determinados productos y su correcto almacenaje, ya que si no se tiene un adecuado control de temperatura, se perderán los productos, se verán afectados al grado que tengan que ser desechados y respeten una merma para la empresa. Put se encarga de entregar los productos a la ama de casa, que le dé seguridad y confianza, de que sus platillos contarán siempre con el mejor sabor. De forma constante, busca perfeccionar la propuesta de valor de los productos, manteniéndolos a la vanguardia de las tendencias que lo rodean, para siempre estar vigentes en la mente y en el corazón del consumidor. Por otro lado, en los Estados Unidos, distribuye la mayoría de sus productos a través de almacenes de entrega centralizada, además de contar con clientes a los que se entrega de manera directa a través de su propia distribución. En México, Sigma cuenta con sus propias redes de vehículos refrigerados Durante el 2018, las ventas de Sigma han establecido en los diferentes países en donde opera una eficiente redistribución, consistente en 208 centros de distribución y más de 6.800 vehículos, que le permita llegar a más de 642.000 establecimientos para entrega de sus productos. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado nuestro proyecto, profesor, y gracias por poner atención en nuestro proyecto.